Siempre he querido deslizarme en tus labios Como una gota de agua Porque son como un sendero Donde quiero permanecer cada vez más Es posible viajar a través de tus labios Mi amor, quiero llegar como el astronauta Que roba el beso de la luna Oh, oh, oh Quiero convertirme en tu principal felicidad Quiero conocerte, quiero conquistarte porque eres mi amor Quiero deslizarme desde tus labios hasta tu alma Quiero, quiero, quiero ser tu amor Es posible viajar a través de tus labios, mi amor Quiero llegar como el astronauta que roba el beso de la luna Música 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 Música